Los trabajadores de Badcock llevan una reivindicación histórica que ya parte de la época de INAER. Históricamente siempre han tenido unas condiciones laborales muy precarias, además nunca han tenido ningún tipo de continuidad y prácticamente pues tienen una vida muy compleja para el tipo de trabajo que desarrollan. Las tripulaciones de los helicópteros de Vasco necesitan una preparación bastante dura, tanto empezando por los pilotos que necesitan poder manejar estos helicópteros con una pericia impresionante, tanto de día como de noche en condiciones extremas, que es lo que se le exige y entonces necesitan una preparación muy buena. A su vez luego por detrás tenemos los rescatadores, que digamos en la parte más física que hace falta dentro de un helicóptero, porque son rescatadores que se descuelgan por un cable de un helicóptero a una altura de 15-20 metros para o bajar hacia un barco o bajar al mar, con lo cual tienen que ser gente muy preparada físicamente. De hecho, la mayoría de ellos son prácticamente atletas que hacen maratones y bueno, triatlones y entonces es gente que está muy preparada. Muchos de los helicópteros y aviones que cuenta Babcock realmente son propiedad del Ministerio de Fomento por parte de SASEMAR y ellos lo que hacen es un poco la función de una encomienda de gestión y sobre todo la gestión tanto de tripulaciones como de operativos de todas las cuestiones de rescate. Es una empresa bastante controvertida, de hecho han tenido bastantes problemas en diferentes juzgados de diferentes comunidades autónomas porque se planteó que prácticamente todos los contratos que surgían bien se ganaban de una forma como un poco fraudulenta. Esto a día de hoy es un sumario que está abierto y que se está investigando. El tema de los recortes económicos que se genera aquí en Vasco influye en dos aspectos, tanto en la parte técnica de mantenimiento de los helicópteros como en la presión psicológica que recibe esta gente en situaciones extremas a la hora de desarrollar o a la hora de actuar donde se sienten mal, entre otras cosas porque sus condiciones laborales son extremas, les están reduciendo unos salarios y unas condiciones laborales y entonces van a hacer unos servicios con una futura o un intento de precariedad con lo cual ellos en sus operaciones técnicas no van a estar concentrados al 100%, es más un efecto psicológico. El tema de mantenimiento, efectivamente, si hay unos recortes dentro de esta empresa, de esta Vasco, los mantenimientos no se van a hacer de forma tan exhaustiva por el condicionamiento económico. De hecho, hace unos años aquí, por desgracia, en Almería se estrelló un helicóptero y no más lejos, hace un mes aproximadamente, un avión que venía directamente de la base recién reparado para hacer una sustitución de otro helicóptero en otra base que tendría que ir a reparar o hacer su mantenimiento, volando, este helicóptero cayó en mitad del campo por Cuenca. Entonces, por suerte no hubo ninguna desgracia, hubo la pericia del piloto que iba solo en este helicóptero, pues bueno, no sufrió daños prácticamente, bueno, heridas leves, y entonces esto, digamos, demuestra un poco, digamos, la precariedad de los mantenimientos y el riesgo que corren todas estas personas al subirse en estos aparatos. La huelga de Babcock se produce porque, primero, las condiciones de los trabajadores son muy precarias, llega un momento que esta gente tiene unas condiciones de trabajo insostenibles, pero además, para colmo, Babcock plantea hacer un ERE dentro de la empresa. Pese a que el contrato de Babcock había aumentado en un 13% y prácticamente los salarios de los directivos también han aumentado exponencialmente, se le plantea a los trabajadores que recorten su salario un 30% entre salario y dietas y esto los lleva a una situación que es insostenible. Las condiciones laborales de los trabajadores no lo pudieron soportar y esto les llevó a plantear esta huelga. Desde hace un año, hubo unas directrices por parte de Sasemar impuestas también o condicionadas por el Ministerio del Interior de no poder hacer declaraciones desde flotas. Esto se ha trasladado también a la flota aérea de los helicópteros. A día de hoy, ningún trabajador de Sasemar, tanto de flota marítima como aérea, puede hacer declaraciones. De hecho, entre Ismael y yo, en este pequeño reportaje, esta pequeña entrevista, estamos intentando ponerle cara o visualizar la situación de la imposibilidad de poder declarar por parte de los trabajadores de los helicópteros. La huelga, al final, en Babcock ha sido una huelga muy complicada porque hay que partir de una base, que es que Babcock, al tratarse de una empresa de servicios de emergencia, tiene un gran problema, igual que tenemos todos los entes que nos dedicamos a las emergencias y es que no tenemos derecho a realizar una huelga como tal, porque nuestros servicios mínimos siempre son del 100%. La huelga de Babcock tuvo que ser una huelga más bien presencial y una huelga dirigida a visualizar el problema en la calle, más que a poder parar operativos. Entonces, lo que se optó fue por hacer concentraciones y por hacer una visualización tanto en los medios de comunicación como en los propios ministerios de la problemática que estaban teniendo los compañeros de Babcock. A día de hoy la situación se ha estabilizado, pero no sabemos durante cuánto tiempo. Esto ha sido una cosa temporal, posiblemente por la situación de verano y seguramente cuando las condiciones extremas de trabajo, de máximo trabajo que suele ser en esta época estival, tanto por incendios como salvaventos marítimos, por el tema de migratorio y tal, seguramente cuando llegue el invierno, otoño-invierno, seguramente la empresa empezará a volver a tomar medidas contra estos trabajadores. Las tripulaciones de Babcock entendemos que lo que ha ocurrido es que hemos ganado una batalla, pero ni de lejos se ha ganado una guerra. Es decir, el verano es un momento en el cual los servicios de salvamento marítimo y aéreo son muy visuales. El caso de Babcock, además de dedicarse al salvamento marítimo, que en verano es obviamente una de las partes más visuales de su trabajo, pero a su vez es que también coordinan la extinción de incendios. Yo creo que la dirección de Babcock, el dar este receso, el parar, la explicación que ha dado oficial salvamento marítimo y Babcock es que van a dar un receso hasta que se configure el nuevo comité de empresa y hasta que de alguna forma se estabilice la representación de los trabajadores para poder empezar a negociar en buena fe. Nosotros pensamos que nada más lejos de la realidad, que realmente Babcock lo que ha parado es porque quiere esperar a unas elecciones sindicales donde aparezcan sindicatos de cara más amable, dispuestos a firmar ese ERE y no encontrarse con ningún tipo de problema. Por otro lado, también pensamos que lo que está haciendo es dejar que pase el verano porque al final el verano es mala época para tener problemas en las redes sociales y en los medios y nosotros con esa visualización de alguna manera pusimos una nota importante en los medios de comunicación. Entonces pensamos que esto realmente lejos de haberse acabado, lo que está ocurriendo es que se ha postergado a después del verano. Desde aquí, desde el comité de empresa de flota de SASEMAR, les trasladamos nuestro apoyo a nuestros compañeros de los helicópteros, seguiremos luchando con ellos, los apoyaremos y les damos fuerza para ir siguiendo y sumarse también a esta lucha y poder mejorar las condiciones, sus condiciones laborales.